Rompe la Cocina Show, Rompe la Cocina Show Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde sus casas, esto es Rompe la Cocina Show un programa en el que toda la familia va a poder disfrutar de una deliciosa receta en compañía de nuestro ingrediente principal el huevo, que contiene colina, un nutriente abundante en el huevo y los va a ayudar en el desarrollo cerebral y todo esto lo vamos a mezclar con los mejores sabores colombianos En el capítulo de hoy nos acompaña el chef Nicolás Cárdenas, él es un bogotano de 28 años inició en el mundo de la cocina hace 5 años, ha trabajado en hoteles, restaurantes era el chef del restaurante apotecario, pero debido a la crisis sanitaria y a la pandemia el restaurante tuvo que cerrar así que él decidió emprender, crear nombre, crear su marca empezó con comida colombiana, con diferentes técnicas y procesos de la alta cocina y también está reinventándose en los domicilios Nicolás, bienvenido a Rompe la Cocina Show y cuéntanos desde tu cocina, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hola Diana, ¿cómo estás? Hoy vamos a preparar una receta llamada huevos cocot, también llamados huevos al plato o huevos en cazuela estos tienen bastantes variantes de una receta francesa tradicional, nos puede servir para un brunch o directamente para un desayuno existen como les indicaba, varias variantes, varias guarniciones las que les podemos entregar pero hoy voy a generar tres diferentes, ¿para qué? para que tengan la receta original y conozcan unas variantes ya o unos platos con sabores más colombianos, más para nuestro paladar ¡Qué delicia Nicolás! Se oye esa receta increíble bueno, pero yo te tengo una pregunta muy importante desde que te vayas a romperla en la Cocina Show ¿el huevo es? Fundamental, fundamental porque se utiliza tanto para desayuno, almuerzos, cenas nos puede servir para comida de sal, para comida de dulce, absolutamente para todo como los cocineros normalmente solimos decir, no conocemos la receta de la felicidad pero estamos seguros de que lleva huevos Fundamental, bueno Nicolás, entonces ahora sí, bienvenido a romperla en la Cocina Show con el poder del huevo Primero vamos con esto, estas son las guarniciones que vamos a tener vamos a hacer como les indicaba, tres recetas la primera que es la original, lleva crema de leche, los huevos, un poco de queso, puede ser mozzarella o puede ser brie y vamos a decorar ya sea con palitos de queso, con tomáticos cherry o con cebollín la otra receta que vamos a hacer es directamente con tocineta ahumada y con champiñones y la tercera va a ser un poco más criolla, va a tener un guiso criollo, el cual sería tomate cebollita bien picada o en brunoise y maicito dulce, perfecto para esto vamos a utilizar no solamente la crema de leche, sino para las otras dos recetas vamos a hacer una salsa bechamel esta salsa bechamel, normalmente los cocineros o en casa tenemos problemas para hacerla bien les voy a enseñar una técnica muy sencilla para poderla realizar la cual vamos a utilizar lo que serían 40 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla vamos a utilizar 500 mililitros de leche, una cebolla, tomillo, laurel, nuez moscada, pimienta blanca y sal bueno, estamos cocinando directamente desde la casa, entonces podemos comprar cualquier pan tajado que sería como la opción más sencilla y lo que haríamos es cortarlo en estos bastones los cuales vamos a pasar por el horno para que queden crocantes y nos puedan acompañar muy bien los huevos a esto que le vamos a agregar aparte del aceite, vamos a agregarle un poquito de tomillo un poquito también, una pizquita de orégano y vamos a agregarle unas punticas de pasta de ajo vamos a ingresarlos al horno, ya está precalentado, este horno está a 180 grados vamos a dejarlos aproximadamente unos 5 minuticos, no mucho porque se nos pueden estar quemando ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar en algo que se llama un corte mirpoa este es un corte mirpoa, es un corte, se le llama grosero, ya que no tiene un tamaño específico ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos a generar una infusión en la leche los sabores deben quedar directamente en la leche, todas esas propiedades organolépticas que tienen sabor, olor, todo, van a quedar directamente en la leche un chorrito de aceite nuevamente, mientras tanto en nuestra otra sartén vamos a hacer algo llamado un roux ¿qué es un roux? una preparación francesa, una técnica que se utiliza para darle espesor, sabor y aroma a una preparación, a una salsa, a una sopa, a una crema vamos a agregarle también un chorrito de aceite vamos a agregar laurel, tomillo, pimienta blanca, nuez moscada, un poco de sal vamos a agregarle 500 mililitros de leche vamos a dejar que herva, para que se pueda infusionar absolutamente todo ya tenemos mientras tanto nuestra mantequilla vamos a agregar la harina, que está revolviendo constantemente ya que si no revolvemos se nos puede estar quemando entonces esto es lo que le va a dar espesor, aromas, adicionales, sabor a nuestra salsa bechamel posterior a eso lo que vamos a hacer es colarlo darle fuego nuevamente bien alto entonces vamos a agregarlo antes de que nos herva nuevamente la leche hacerlo en forma de 8 esto va a evitar tener cualquier tipo de grumo ya tenemos un espesor perfecto estos utensilios son los que vamos a utilizar estos son llamados ramiquis los cuales se pueden utilizar para los hornos se pueden utilizar el baño de maría que es como lo vamos a hacer en un momento tenemos ya nuestro maíz vamos a agregarle la cebolla como es un guiso criollo lo que estamos haciendo no es necesario cocinar demasiado la cebolla o el tomate vamos a dejarlos que se frían bien mientras tanto agregamos la tocineta a este lado ella va a soltar todas sus grasas y eso es lo que le va a dar sabor a nuestros champiñones he engrasado un poco estos recipientes primero para que no se pegue para que no se vaya a quemar esto lo vamos a hacer al baño de maría bueno, llegamos ahora sí al momento más importante nuestro ingrediente principal, el huevo entonces antes de romperlos vamos a hacer estas tres recetas que les he estado indicando un piso de crema de leche simplemente como para darle textura un poco de sabor a la crema de leche y nada más el huevo tiene varias características muy buenas dentro de ellas que cuenta con 75 calorías solamente un huevo lo cual equivale a una fruta mediana este valor calórico nos puede ayudar para todo el día y vamos a romperla cada día vamos a agregar dos huevos por cada una de nuestras cacerolas lo que vamos a hacer es tomar nuestra salsita bechamel vamos a agregarla con mucho cuidado a todos les vamos a agregar nuestro queso entonces vamos a agregar nuestro guiso nuestros champiñones con tocineta verás que delicia si supieron el aroma que hay en este momento delicioso ya en este caso lo que vamos a hacer es agregarlo a nuestra refractaria previamente con agua entonces vamos a dejarlo en este caso por 25 minutos ya que debemos gratinar nuestro queso y adicional a esto vamos a dejarlo a 180 grados centígrados listo Diana en este momento ya tenemos todos nuestros platos tenemos nuestros huevos cocot con a la parmesana tocineta y champiñones estos son deliciosísimos ya sabemos que los champiñones y la tocineta nos encantan a todos los colombianos tenemos también nuestra receta original con la pequeña variación de que tenemos los tomáticos cherry con el cebollín y por último nuestra guiso criollo con los crotones como han visto pues hemos hecho diferentes presentaciones con nuestro pan con nuestros cherries y con nuestro cebollín Nicolás cuéntanos cómo nace tu emprendimiento y en qué tipo de recetas se especializan bueno Diana lo que sucede es que yo como ya lo habías mencionado anteriormente fui chef del restaurante apotecario en Chapinero Alto pero pues por esta crisis sanitaria que en este momento empezamos por el tema del coronavirus, por el COVID-19 pues básicamente el restaurante tuvo que cerrar pero pues no podemos quedarnos quietos empezamos a emprender nos reestructuramos, nos reinventamos y decidimos tomar una firma propia generar sabores propios con técnicas internacionales pero con sabores muy criollos también nos encantan los sabores de nosotros los colombianos nos especializamos en varias cosas básicamente si ingresan a mi Instagram o a mi Facebook se darán cuenta de que realizo desde pastelería hasta preparaciones muy colombianas por ejemplo yo hago un patacón como el que nos encanta a nosotros así de grande yo lo mezclo tanto de pollo como de carne pero la de pollo va con salsa blanca con champiñones y tocineta mientras que la de carne es la carne desmechada que nos encanta tanto con chorizo santa rosana por ejemplo muy bien, bueno Nicolás antes de irte queremos conocer un poco más de ti así que te vamos a hacer un breve test ¿estás listo? claro que sí ¿cuál ha sido la receta más complicada que has realizado? bueno hay una receta que se llama pescado con escamas de patata es una receta de polvo cous la cual te pongo un contexto básicamente es un pescado normalmente espargo en ese caso nosotros hacemos unas láminas de papa no pueden quedar ni muy gruesas ni muy delgadas por tema de cocción y por tema de que no se rompan se deben pegar casualmente con el huevo directamente en nuestro pescado se debe poner a la plancha y con una técnica muy muy específica hay que darle la vuelta sin desbaratar esa preparación ¿cuál fue el primer plato que creaste y a qué edad? bueno platos como tal muchos en mi familia todos mis hermanos y yo hemos sido enseñados desde mis padres a cocinar desde muy corta edad desde la comida colombiana arroz, frijol, todo este tipo de legumbres las sabemos hacer desde muy pequeños pero un plato como tal que ya me haya que haya realizado yo solo y que haya realizado de forma internacional con un poco más de gourmet ha sido comida mexicana me encanta la comida mexicana entonces en este caso fue hace aproximadamente unos 10 años más o menos a grosso modo y fueron unos nachos con chile con carne con buen picante porque a mi familia le encanta el picante y unos burros de tipo fajitas con pollo y carne de cerdo ¿y cuál es tu plato colombiano favorito? bueno como buen bogotano y rolo el ajiaco es mi plato preferido hay muchos la gastronomía colombiana es demasiado variada lástima esa mente pues no ha surgido tanto como quisiéramos esa es la idea en un futuro pero el ajiaco me encanta ¿a qué chef admiras? creo que te lo han respondido varias veces mi mamá mi mamá para mí es el chef número uno mi abuelita también me encantaba como cocinaba ella que paz descanse pero mi mamá siempre ha sido la que cocina para toda nuestra familia de hecho aprovecho para darle un saludo te amo madre y pues mis hermanos mis hermanos y toda mi familia como te indicaba cocinamos todos Nicolás nos encantó tenerte en nuestro show gracias por abrirnos la cocina de tu casa y prepararnos esas delicias de recetas no gracias a ti gracias a ti Diana a todos los integrantes del grupo de El Poder del Huevo a todos los del equipo de producción y gracias a ustedes por invitarme y por permitir enseñarles pues estas recetas tan deliciosas rompe la cocina show rompe la cocina show bye bye así es esto es rompe la cocina show me encanta cuando nuestros invitados cantan con actitud esta es una iniciativa de FNAVI y FNAV con el ingrediente que más queremos el huevo que contiene hierro fósforo calcio zinc magnesio y vitaminas del complejo B ustedes y yo tenemos una cita estén pendientes de nuestros próximos invitados en nuestras redes arroba el poder del huevo en Facebook Instagram Pinterest y Youtube y por supuesto en la mía esto es los escucho rompe la cocina show rompe la cocina show y 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